Buenas tardes, nos encontramos afuera del hospital Luis Chicho Fábrega en la jornada de protesta que tienen las enfermeras en esta región del país. Tenemos a la presidenta de las enfermeras para que nos hable acerca de la acción que están realizando hoy. Nosotros nos encontramos hoy aquí manifestándonos específicamente para solicitar el equipamiento de equipos de producción personal para todo el personal de salud. En este caso específicamente enfermeras y técnicos de enfermería, la cual podemos señalar que aquí tenemos registrados 19 enfermeras que han sido contagiadas de COVID. Y no tenemos el equipo de protección personal que pueda cubrir a estos personales. También el nombramiento de enfermeras, porque lo que tenemos no nos alcanza para poder cubrir a aquellas enfermeras que han sido contagiadas para poder atender a los pacientes. También el pago de las enfermeras que han sido nombradas y que hasta la fecha no les han pagado su salario. Así que le exigimos también al gobierno nacional que escuche porque estamos haciendo esta solicitud en forma de la atención del paciente. Y también queremos solicitarle a la población el cuidarse, el protegerse, porque si nosotros nos contagiamos, ya no debemos ativarles. Bien, gracias a la presidenta de las enfermeras de Beragua que nos ha manifestado el motivo de la acción de hoy. Ellas están solicitando condiciones laborales, pagos adeudados y también al personal de salud que fue nombrado recientemente, los equipos y los insumos para que puedan desarrollar su labor como profesionales. Además de las enfermeras, también se encuentran los técnicos en enfermería. Ellos también tienen algunas peticiones que hacerle al gobierno nacional en cuanto a su salario. Tenemos aquí uno de los participantes de la protesta que representa a los técnicos en enfermería. Para que nos hable acerca de las acciones de hoy. Sí, gracias ante todo. Somos técnicos de enfermería del Hospital Vichichofábrega. Estamos exigiéndole como primer punto el equipo, se nos brinda el equipo de bioseguridad para desempeñar las labores diarias ante esta pandemia. Como segundo punto tenemos el cumplimiento del decreto 353 aprobado en el 2018 para los técnicos de enfermería. Y el pago de los retroactivos, cambios de etapas y turnos. Al igual exigimos el nombramiento permanente de los técnicos de enfermería por contrato. Han sido nombrados por contrato y el tiempo definido del contrato, ¿de cuántos meses es? Se le está haciendo contrato de tres meses, el cual conlleva que el pago se le atrase demasiado. Y exigimos que se le nombre permanentemente, ya que están desempeñando una labor ante esta pandemia delicada. Muchas gracias. ¿Su nombre es? José Pineda. Técnico en enfermería que nos habla acerca de las peticiones que también tienen estos profesionales de la salud. Gracias a todos por su atención y seguiremos cubriendo las jornadas de protesta en otros puntos de la provincia. A.E.B. Noticias Radio. Información. Educación. Culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio.